DJ El Chicles Tu cuerpo me descontrola, eres una abusadora Tu cuerpo me descontrola, me arrebata Tu cuerpo me descontrola, eres una abusadora Tu cuerpo me arrebata, me descontrola Voy a pillarte si te veo sola Hoy yo ando solo y me voy a toa No me confundo, toma y enrola Así es la cosa, cógelo suave No te me agites, pero no hay que me pare Ahora si que yo voy a su talla No fuimos lejos, como va, dale Tu cuerpo me descontrola, nena, eres una abusadora La que bailotea, la que fumetea, la que se entrega Porque se mató a mi de España Como mueve esa gata, la bandida la que me arrebata Nadie la reemplaza, no se queda en su casa Sale a ver a te buscar porque vuelven y matan Porque vuelven y matan Porque vuelven y matan Porque vuelven y matan Tu sabes como va, porque vuelven y matan Bailotea, bailotea, bailotea Uy, 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 uy ando, uy, 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 Me levanta tu cuerpo, me descontrola, eres una abusadora Tu cuerpo me descontrola, me levanta tu cuerpo, me descontrola, eres una abusadora Tranquilo, no callo, matando pa' 400 papá, déjalo que se tiren yo Ronsario, síguelo matando yo, Trevor Clan, censurado